Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte Perderte después Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, tenerte junto a mí Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de ti Buenas noches querido público En la guitarra y en la voz Pepe García En el bajo, Marco Carrillo En las percusiones, mi queridísimo Carlos Aguilar Pepe Romo, él es del lado Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, tenerte junto a mí Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Buenas noches querido público Otro viernes Espero que hayan pasado ustedes una Navidad hermosa Al lado de toda la familia Recibiendo al niño Dios, a papá Noel, a Santa Claus Recibiendo ese regalo que es tan hermoso El alma de cada uno de los cristianos que nos aman Y de los cristianos que amamos Yo creo que ese es el mejor regalo Sí es el nacimiento de nuestro Señor Del niño, del santo niño Pero también recordemos que es un año más de vida de él Y un año más de vida de nosotros Le quiero dar la bienvenida a este 25 de diciembre A un gran amigo, a un gran artista Muy querido por nosotros, muy querido por todo el equipo Muy querido por esta casa Y sobre todo admirado, admirado porque eres un gran artista Yo le digo que es mi Michael Bublé mexicano Porque la neta su estilo es genial Con ustedes Juan Álvarez Gracias por estar aquí Después del 24 de diciembre te tengo aquí todo ese mañana Es un placer estar contigo Vamos a cantar esa canción ¿Qué dice? Es todo joya Juan Álvarez Juan Álvarez I'm dreaming of a white Christmas With every Christmas card I write May the days, may the days be merry and bright May all of your Christmases be white ¿Qué vamos a ver? ¡Sos la verdad! Y feliz Navidad Con todo el público ¡Várense a bailar que se vale! I'm dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know May the days, may your days be merry and bright May the days, may the days be merry and bright And the days, may the days be merry and bright All of Christmases be white Be white ¡Bravo! 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 Muchas gracias Bienvenido Arturo, es un placer Una vez más a la bohemia de Arturo Muchísimas gracias Muchas gracias por todas tus finas atenciones Al contrario, Juan, por favor ven, siéntate Vamos a echar una platicada Hoy que es día 25, todo mundo Acuérdense que este programa, como se los decimos siempre Este programa está hecho por usted Y para usted ahí en casa Querido público Todos mis compañeros, Pepito, Marco Pepito también Y Carlitos Y obviamente los que están allá atrás Miren, mi camarógrafa Estelar Mariana Martínez En los controles, mi querido Emanuel Alba Mi Jerry, en Pronte El control, el control de todos Es un placer tenerlos aquí, gracias por venir Gracias por tomarse esta molestia Hoy, día 25 Al rato llegamos Al recalentado, ¿verdad? Al recalentado de los romeros De la pierna de cerdo ¿Qué cenaron en tu casa? Nosotros en la casa cenamos tradicionalmente los tamales ¿Los tamales? Sí, 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 para nosotros los tamales Comemos tamales ¿Son de los que me mandó tu mamá el otro día? Es correcto Ah, bueno, hicimos tamales Bueno, los tamales No pueden faltar Los tamales Así es ¿Se reunieron muchos anoche? Pues sí, 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 estuvimos ahí toda la familia La verdad es que nosotros como nos dedicamos a los tamales Estuvimos trabajando, haciendo tamales Entonces, sí, es un día de muchísimo trabajo Qué bueno, bendice a Dios ¿Cuándo me van a invitar tú y tu mamá? A ver cómo Ya sabes que también hago recetas de cocina y todo este rollo ¿Cuándo me invitan? Sí Vamos y cantamos allá con tu mamá y le cantamos a tu mamá Qué un verdadero honor Estaría padre, ¿no? Sí, estaría padrísimo Y que me dejes, de alguna manera, que me dejes no ver el secreto Pero sí ver cómo los elaboran, el proceso Desde que vamos al mercado, compramos las cosas con tu mamá Me quiero imaginar a mi mamá súper nerviosa de tenerte ahí cerquita No, me va a dar un placer Espero que no se les vaya Y sobre todo verla cómo cocina Vieran qué buenos tamales Vieran qué buenos tamales Mi querido Manuelito, gracias por venir Por ahí anda mi compadre Chava, me imagino El señor Chava Tiscareño de TAC Automotriz Es un gran amigo y tiene un gran taller también Y el equipo técnico que tiene ¿Vieras qué buenos son? Sí Son bien buenos Excelente, pues hay que aprovechar y promocionar Hay que ir, sí, es correcto Sí, mi compadre vino al recalentado porque yo hice bacalao Vino al recalentado del bacalaíto Aquí hay unas tortitas ahorita de bacalao Te cuenta, vas a probarlas No, el bacalao es especial Vas a ver qué buenas están Me quedó buenísimo el bacalao, me quedó maravilloso Es la primera vez que lo preparo Y me quedó delicioso Excelente Les voy a dar la receta Les voy a dar la receta Porque esa receta es una receta secreta Que me regalaron en algún momento Y ya les diré quién me la regaló Bueno ¿Cantamos algo más? El secreto ¿Qué quieres que cantemos? Pues vamos a cantar una canción que se llama Your Song Your Song Delton John Me parece Para estas fechas Pues yo creo que Se presta, ¿verdad? Todos aquellos que quedan en casita esta canción Para ustedes con mucho cariño Y el maestro Sir Elton John Es un poco divertido This feeling inside Not one of those who can Usually hide Don't have much money Boy, if I did I'd buy a big house where We all could live If I was a sculptor But then again, oh, a man Who makes potions In a traveling show I know it's not much But it's the best I can do My gift is my song And this one's for you And you can tell everybody This is your song It may be quite simple, but Now that it's done Hope you don't mind Hope you don't mind That I put down in words How wonderful life is You're ready You're ready to swear to me You're ready to swear to me But the sun's been quite kind While the road person Is for people like you That keep it turned off So, excuse me, forget But these things I do You see, I've forgotten If they're green or they're blue Anyway, baby Anyway, baby The thing is What I What I What I really mean Yours are the sweetest eyes That I've ever seen And you can tell everybody And you can tell everybody How wonderful life is Your and the world Hope you don't mind Hope you don't mind That I put down in words How wonderful life is Your and the world Our 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 Que padrísimo para este día que tú estés acompañándonos aquí, mi querido Juan Es un placer estar aquí Yo soy tu fan, tú lo sabes Y yo soy el tuyo Desde que te conocí Yo dije, wow, este chavo tiene un estilazo Y vamos, no hago comparación Pero sí hago una analogía Porque a fin de cuentas La carrera de Michael Bublé Fue a través de Robbie Williams Y Robbie Williams a través de Frank Sinatra Y Frank Sinatra de Dean Martin Ya sabes, ¿no? Claro Siempre tenemos una influencia De algún artista que admiramos Y en este caso no sé cuál es la tuya ¿Cuál es tu influencia? ¿Por qué esta música? ¿Por qué este estilo? ¿Por qué tan chingón? Definitivamente Arturo Le has atinado Yo viví muchos años Crecí en Estados Unidos Y pues tuve la oportunidad también De convivir con la comunidad italiana Y en aquellos lugares, restaurantes Sí Donde tuve la oportunidad de trabajar Pues se escucha a Dean Martin Se escucha a Frank Sinatra Y pues bueno, creo que de ahí surge Pues ese gusto por esta música De la big band Por esta música del jazz Del crooner jazz Que nació pues a partir de que se inventó El micrófono Y ya pues el cantante Ya podía acercarse al micrófono Y podía competir con una orquesta a espaldas Y pues bueno, de ahí surge eso Y pues para mí fue maravilloso El poder tener esa oportunidad De convivir con personas Que disfrutaban tantísimo de esa música De esa música Y también nosotros la disfrutamos Los muchachos también te escuchan Y se ponen también ahí a tocarle Y dicen ¡Ay, güey, qué rico se oye! Porque la verdad lo haces muy bien Lo haces con el corazón Como siempre he dicho Hay que hacer las cosas Pero hay que hacerlas desde el corazón Y en esta pandemia Que tuvimos la oportunidad De poder vivir todos Y que hasta el día de hoy Todavía estamos pues algunos medio sanos Decirte que qué padre Haber recorrido esta pandemia Con tu arte Tuve la oportunidad Me diste la oportunidad De compartir contigo Ya esta es la tercera ocasión Es el tercer programa Que compartimos Y bueno, sí Fuimos parte de un proceso Tienes muchos fans Que me han pedido A través del chat Del chat de YouTube sobre todo Que me han pedido Que te vuelva a invitar Que por qué no estás otra vez Digo, el hecho No es del por qué no está otra vez El hecho es que Tú también eres una persona ocupada Tenemos una agenda Que también hay otros artistas No tan conocidos Otros no conocidos Y estamos tratando De que este espacio sirva también Para promover un poquito A todos esos artistas Que de repente están Pues no escondidos Pero que no están expuestos En un escaparate ¿No? Entonces creo que es muy importante Todos estos views que tenemos Todos estos likes que tenemos Todas estas gentes Que nos hacen el favor De seguirnos De chatearnos De darle click A la campanita De compartir el programa De suscribirse al canal Entonces, pues le agradecemos Que también nos pidan Que sean artistas El programa No voy a decir más Ahorita Nosotros traemos ahorita Un tema que estamos Hemos estado ensayando Y poco a poco Hemos ido como Perfeccionándolo Porque el tema es De Mario Alberto Dominguez Zarzar Y siento que Es como música andina Como música pop andina Es una mezcla Que hicieron muy especial Y que la interpretó Mi querido Alejandro Fernández Y a mí en lo personal Me gusta mucho Excelente ¿Empezamos maestros? Vamos a escucharla Vamos a escucharla Siento el palpitar Siento el palpitar de los tambores Como si supieran mi destino Es la luna que arde Es el presagio de la sangre En mi camino Y así te encontré Junto a las flores Como me lo dijo el adivino Que un día con tu amor Yo pintaría de dolor El paraíso Y me fui perdiendo En tu perfume de canela Y en tus besos Con sabor a laberinto Y ahora mismo Nada me consuela Y este cielo de acuarela Que con lágrimas despinto Ay Cómo me duele Quererla tanto Ay Me volví adicto Al veneno De tus labios Siento el caminar de mis demonios Como al compás de mis latidos No sé si tu amor No sé si tu amor Es una extraña bendición O es mi castigo Y me fui perdiendo En tu perfume de canela Y en tus besos Y en tus besos Con sabor a laberinto Y ahora mismo Nada me consuela Y este cielo de acuarela Que con lágrimas despinto Ay Cómo me duele Verla tanto Verla tanto Ay Me volví adicto Al veneno Me volví adicto De sus labios Me volví adicto Al veneno De sus labios Siempre para olvidarte los valores Como si supiera mi destino Mi destino Mi destino Enamorado porque Descifra muy bien lo que siente uno como ser humano Esos latidos como ayer Que están La familia, están El amor presente Y ese amor tiene que estar todo el año Ese amor no nada más es el día de ayer 24 Es el día de hoy 25 Mañana 26 Y mientras haya vida hay que dar ese amor Es correcto Y también se siente mucho esos sonidos De la música andina, de la música de antes ¿Verdad que se percibe algo como prehispánico? Sí, la de verdaderamente sí Y pues bueno, ahí hay una comunicación Hacia el espíritu Que se siente y que se transmite Hermosa canción Pues te quisiera compartir Una canción Venga porque después voy a comprometer a mi Pepe Sí, Pepe Mi Pepe nos tiene que complacer Ya ves que canta padrísimo Canta precioso Pepe, ¿y como cuál se te ocurre? Tú dime ¿Cantamos una o qué? Cantamos una juntos ¿Sí? Venga, venga ¿Sí? ¿Cuál será? Pepe No sé Ustedes díganme Yo ¿No soy el aire? ¿No soy el aire? ¿No soy el aire? José, José Caminante no hay camino José, José El breve espacio El breve espacio Venga Yo los disfruto ¿No soy el aire? Todavía Quedan restos humedad Sus olores Llenan ya mi soledad Él acaba Su silueta Se dibuja Cuál promesa De llenar el breve espacio ¿En qué no es? ¿En qué no es? Todavía Yo no sé Si volverá Te beso Tengo mucho A la siesta De un jamás Rompe dos Mis esquemas No confies Soy una pena Soy una pena No me pide nada Acá De lo que Suele ser Violenta y tierna No habla No habla de uniones eternas Pregúntate ¿Qué no es? ¿Qué quedará? Te amo mucho La respuesta De un jamás La prefiero Un poco ardida Antes que Vaciar mi vida No es perfecta Nace hacer A lo que yo Simplemente Soñé La prefiero Contar a ti Antes que Va a ser mi No es perfecta Nace hacer A lo que yo Simplemente Soñé Que rico, que rico Que rico recordar Estas canciones mi querido Marco Fíjense que Les platico, les comparto que de repente Cuando ya se acaba todo el programa Y ya estamos levantando las cosas Marco canta muy bonito Y Marco se sabe Muy buenas rolas De aquella época Yo sé No te voy a comprometer Si no quieres No, pero si tienes ganas De echarte una canción hoy Me gustaría mucho Que nos hicieras el paro Sobre todo Que nos regales Algo de lo que a ti Te gusta de esa época Que tienes cualquier Cantidad de canciones Y vieran que bonito Canta mi querido Abogánster 1800 Carranza 1800 Carranza 1800 Carranza Feliz Navidad Espero que se le estén pasando Padre Este día 25 Pues es un día lleno De bendiciones De que ayer todos intentamos El mostrar Lo mejor de nosotros Y creo que Tenemos que sacarlo todos los días Mucha gente lo hizo En esta pandemia Mucha gente lo hizo Bueno, en esto Que ustedes que saben Todavía no se termina Pero entre todos Hemos logrado Que se frene un poco Y gracias también A ese amor Gracias a esa fe Gracias a esos rezos Gracias Gracias a todo Ese quórum Que hemos logrado En el planeta Porque es En el planeta Ha sido un año Bastante difícil Y qué bonito Poder llegar Este día A este día Llegar en familia Sí, la neta Comer recalentado Escuchar buenas canciones Y también Pues una bendición A todas las gentes Que A todas las personas Que no llegaron A este día A esos grandes amores Que se fueron A esas grandes pérdidas Que tuvimos en casa Es correcto Un beso hasta allá arriba A todos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué cantamos? ¿Qué onda? Yo ojalá Yo ojalá Yo también Echamos un bolerito Como que Sí, Arturo O algo de José José El otro día Cantamos con Tony Una de José José ¿Cómo se llama? Con Tony Mejía Dime si estoy loco Por tu amor ¿Es preso? No, no es preso No me acuerdo Qué canción cantamos Con él Pero Ah Pues esa ¿En qué tono La cantamos? ¿En qué tono La cantamos? Qué difícil Qué difícil es Cuando las cosas No van bien Tú no estás feliz Y eso me pasa A mí también Porque hemos perdido La frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo a cada instante Sin razón Qué difícil es Hablarte Tú no comprendes Tú Conversarlo ¿Por qué no me dejes que me vaya por un tiempo? Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida Te vas a quitar la vida Si me voy Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo Tiempo para saber si tú Me necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, no me olvidar Oh, no me olvidar Qué difícil es Qué difícil es Hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo Y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo? Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Ong lalrela Que rica, Rolas Pues hoy es 25, es Navidad Vamos a hacerlo para todos nosotros ¿Qué te parece? ¿Quieres? ¿Con qué lira? ¿Quieres una lira? Te conecto a una de... O la de Pepe ¿Quieres la de Pepe? Que te toque la tuya, ¿no? Bueno, yo te la agarro y te la doy Yo te la agarro a Pepe y se la doy a Marco ¿Qué tal? Hoy es 25 Festejando la Navidad Y por primera vez va a cantarlo mi querido Marco Sin tenerle que rogar Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo, vamos a lanzarlo I thought I'd tell you that We won't stop I thought I'd tell you that We won't stop Bueno, ya estamos acomodados Está desafinada Está desafinada, pero... No, no sé ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ya no vas a entrar? ¿Ya no vas a entrar? Sí ¿Ya no vas a entrar? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Pepito! Dice que me alfinaste En un rincón del alma Donde tengo la pena Que me dejó tu adiós En un rincón del alma Se aburre aquel poema Que nuestro amor En un rincón del alma Me duelen los teguieros Que el tiempo me robó Tu cara, tus cabellos Que tantas noches nuestras Mi mano acarició En un rincón del alma Me duelen los teguieros Que tu pasión Seremos muy felices No te dejaré nunca Siempre serás mi amor En un rincón del alma También guardo el fracaso Que el tiempo me brindó Lo condeno en silencio A buscar un consuelo Para mi corazón Me parece mentira Después de haber querido Como he querido yo Me parece mentira Encontrarme tan solo Como me encuentro Como me encuentro hoy El que sigue de la vida Sin un poco de alegría Me sigue un gran dolor Me parece mentira Que tampoco esta noche Escucharé tu voz En un rincón del alma También tengo la pena Que me dejó Que me dejó Tu adiós En un rincón del alma En un rincón del alma Se aburre aquel poema Que nuestro amor Que nuestro amor creó Con las cosas más bellas Guardaré tu recuerdo Que el tiempo no logró Sacarlo de mi alma Sacarlo de mi alma Lo guardé hasta el día En un rincón del alma Me parece mentira Me parece mentira Después de haber querido Como he querido yo Me parece mentira Me parece mentira Encontrarme tan solo Como me encuentro hoy ¿De qué sirve la vida Si un poco de alegría Me sigue un gran dolor Me parece mentira Que tampoco esta noche Escucharé su voz En un rincón del alma Mi canción Gracias, gracias. Verdad que se hay... Verdad que se hay con mi querido Marco Este programa Es un programa orgánico Es para ustedes, por ustedes Hoy nos acompaña Un gran cantante Un gran artista Mi querido Juan Álvarez Es impresionante El talento que él tiene este programa pienso yo que es el mejor regalo que podemos darles hoy este regalo de navidad y tenemos me hizo el favor de traerme un regalo y ese regalo yo lo quiero compartir con ustedes ¿verdad Juan? tengo un regalo maravilloso ella es Jennifer Sierra escúchenla never know how much I love you never know how much I care when you put your arms around me I get a fever that's so hard to bear you give me fever when you kiss me fever when you hold me tight fever in the morning fever all through the night sun lights up the daytime moon lights up the night I light up when you call my name and you know I'm gonna trade you right you give me fever when you kiss me fever when you hold me tight fever in the morning fever all through the night everybody's got the fever that is something you all know fever isn't such a new thing fever started long ago Romeo love Juliet Juliet she felt the same when he put his arms around her he said Julie baby you're my flame you give it fever when we kiss it fever with thy flaming youth fever fever I'm a fire fever yeah I burn for sooth I'm a fire fever yeah I burn for sooth when her daddy tried to kill him she said daddy oh don't you dare he gives me fever with his kisses fever when he holds me tight fever I'm his missus daddy won't you treat him right now you've listened to my story here's the bond that I have made chicks were born to give you fever be it fahrenheit or centigrade they give you fever when you kiss them fever if you leave you learn fever till you sizzle what a lovely way to burn what a lovely way to burn summer time and the left side you'll see you Living is easy Fish are jumping And the cotton is high Now your dad is rich And your mind is good looking So hush, little baby Don't you cry One of these mornings You're gonna rise up singing Then you'll spread your wings And you'll take to the sky But till that morning There's nothing can harm you With daddy and mommy Standing by With daddy and mommy Standing by With daddy and mommy With daddy and mommy With daddy and mommy ¡Suscríbete al canal! 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 que tú nos hagas el favor de poder compartir estos talentos van a ver que sí, salud a todos en casa, feliz Navidad y que este próximo año nos vaya mejor a todos, que todos estemos mucho mejor, un beso muy grande a todos los que se fueron y mi querido Juan, nos va a hacer el favor de acompañarnos con otra rola ahorita, por favor si les gusta el programa compartan, la transmisión oficial es por Facebook, pero suscríbanse también a mi canal nada más denle link a la campana ven a la campanita y ya estarán activados absolutamente, actívenla por favor suscríbanse, Facebook, Instagram y YouTube, feliz Navidad esa próxima canción You Got a Friend James Taylor When you're down in trouble and you need a heel open hand and nothing oh nothing is going right close your eyes and think of me and soon I will be there to see you again even the darkest night You just call out my name And you know wherever I am I'll come running I'll come running to see you again winter, spring, summer or fall All you gotta do is call All you gotta do is call a mountain full of flowers That old north wind should begin to blow Keep your head together And call my name And call my name out loud Soon I'll be knocking upon your door You just call out my name And you know wherever I am I'll come running Baby To see you again Winter, spring, summer or fall All you gotta do is call And I'll be there Ain't it good to know That you've got a friend People be so cold They will hurt you And deserve you They'll take your soul If you let them Don't you let them I'll be there You just call All you gotta do is call And I'll be there And I'll be there Yeah, yeah, yeah You got a friend And it's good to know And it's good to know Baby, that you've got a friend So all you gotta do is call Winter, spring, summer or fall Ain't no mountain high enough Ain't no rally low enough Baby You got a friend 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 ¿Quién es el autor de esa canción? Carole King Carole King Carole King Y en esa ocasión Bueno, esta interpretación Del maestro James Taylor Oye, ¿no traes de casualidad Algo de Nothing Cold? ¿Sí? Sí ¿Nos cantas algo de Nothing Cold? Por supuesto que sí, Arturo Esta próxima canción Pues se llama Bueno, tiene dos nombres Christmas Song Se conoce Christmas Song Y Yuletide Carols Yuletide Carols Esa no la Esta canción se llama Christmas Song Venga Chestnuts roasting On an open fire Jack Frost nipping At your nose Yuletide Carols Being sung By a choir And folks dressed up Like Eskimo Everybody knows The turkey and some nestle toes Help to make the season bright Tiny tocks With their eyes all aglore They'll find it hard to sleep Tonight They know that Santa's on his way He's loaded lots of toys And goodies on his sleigh And every mother's child Just gonna spy To see if reindeer Really know how to fly And so I'm offering The simple frame To kids from 192 Though it's been said Many times, many ways Merry Christmas To you Se vale bailar Allá en casita Que lo disfruten Se vale tomar Que te disfruten Que te disfruten And so I'm offering The simple frame If it's from 1 to 92 Although it's been said Many times, many ways Merry Christmas To you Bravo! 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 Ay, mi querido Juan Qué recuerdos esa canción Qué recuerdos todo lo que traes tú Este feelback que traes de esa época Sobre todo ese tipo de cantantes Más bien no tipo Ese estilo de cantantes Eres elegante Tienes una gran voz Tienes envergadura Te felicito Te felicito No, no, al contrario Es un placer estar aquí Es un placer que me acompañe Lo que pasa es que tienes Una verticalidad escénica Que a mí me agrada mucho Y para mí eres un ejemplo Para mí eres un gran ejemplo Esa verticalidad Como con De la forma en la que haces las cosas De la forma en que cantas Interpretas Tienes una verticalidad preciosa Me encanta Me encanta Por favor Oye, no Me encanta Me encanta El poder aprender De los jóvenes Y fíjate que lo más curioso Es de que Son canciones tan antiguas Y uno ve los videos De Nat King Cole Y es una cosa maravillosa De ahí es que parte De una inspiración De una época maravillosa De una época De grandiosidad De elegancia Una época en la que Había una inocencia Y de esa inocencia Partía Pues Las ganas De estar De convivir Y yo creo que Los días como estos Como la Navidad Es un día que Realmente representa Ese convivio Esas ganas De compartir Y De interpretar De la manera Como interpretaban Aquellos artistas Canciones maravillosas Sí, pero lo haces A tu estilo Y tu estilo es único O sea, eso es lo padre Que haces tu propio estilo De esa época De ese estilo de época Que hoy lo actualizas Y lo haces Como fresco Si me explico Entonces no parece Que haya pasado el tiempo Pero los que estamos viejitos Pues sí, agarramos Y dices Ay, me acuerdo Que estaba yo bien chiquillo Claro que sí El otro día estaba yo Hicimos un programa Tuvimos la oportunidad De ir a hacer un programa Con mi querido Rodrigo de la Cadena A la cueva Rodrigo, claro Estuvimos Te tengo que llevar ahí Sí, por favor Tienes que estar En ese escenario No, es una cosa maravillosa Te prometo que vas a estar Te lo prometo Muy bien El año que entra Primeramente Dios Vas a estar en ese escenario Está grabado Pero se queda grabado Y es un hecho Te va a encantar conocerlo Porque también es un hombre Muy joven Pero es un hombre Con una sapiencia musical Que se va hasta casa De la tía de los muchachos De los años atrás Que estuvimos platicando Hasta de Emilio Tuero No es alma vieja Él no es alma vieja Como su programa Él representa Cien almas viejas En una sola alma Exacto Exacto Es impresionante La sapiencia musical Que tiene El conocimiento Que tiene De artistas De canciones Y todo este rollo Y me comentó Me dice ¿Sabes qué me gusta de ti? Y también me lo dijo Coque Muñiz Que me encantó Que me lo comentara Me dice Me gusta mucho Que te puedes Porque antes de empezar El programa Agarreme Y me dice ¿Cuál es la canción Más viejita Que te sabes? Entonces El viejo patio Me dice Y empieza a tocar De Emilio Tuero Y yo dije No puede ser En serio Sí Y después Me comenta Me gusta mucho Que te sepas Música Y que la cantes De la época Igual que a compositores Contemporáneos Porque traigo De Macías Traigo de Rayleigh Traigo de Fato Traigo de Monarres Traigo de ta 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 Creo que yo también Soy un alma vieja Acomodada En un hombre como yo A mi edad Pero sobre todo Que soy un hombre Que aprende mucho De los jóvenes Y me gusta El talento de hoy Y es maravillosa La energía que tú tienes Y la forma en la que Nos inspiras Y la forma en la que Hacemos estos tipos De show Que nos invitas Es algo Se llama por vocación Es maravilloso Provocación Motivación Enamoramiento Pasión Son muchas cosas Las que nos llevan A O a mí al menos Me llenan de energía Por ejemplo Como esta rola Que la comparto Con todos ustedes A mí en lo personal Me encanta Como un cuchillo En la mantequilla 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 Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó Así En el destino estaba Que fueras para mí Nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Veo cupido Se ha piado de mí Es para mí Si ha piado de mí Es para mí Espano 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 En pleno desierto, ahogaste de fe mi corazón y ahogaste mis miedos con una dulce voz de mi silencio, si no llegué el amor, amor del dueño. Y así me fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario, tú, y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas tú. Y nadie lo busca, y nadie lo planeó así, y el destino está, que tú eras para mí. Y nadie me abusaba, aquello no fue tan feliz, pero confiado, se ha piado de mí. 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 Mi querido Pepito. ¿Mi querido Pepito? Se ha piado de mí. Sí, señor, mi querido Pepe. Tú ya te tienes que ir a chambear. Casi, casi, casi. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? ¿Vamos a tiempo? Sí. ¿Entonces que nos vamos a echar como unos cuarenta minutos más o algo así? ¿Sí? Árale. Venga. ¿Quién nos complace con una rola? Ah, pues no me van a cortar. Maestro. ¿Eh? te van a cortar te van a correr más bien uno entre los tres como que te gustaría cantar Felina vida no, ya no me la sé a ver pero en qué tono en qué tono porque el maestro sí canta heavy ¿sí? a ver bueno júrame pero yo te sigo a ti mi querido Juan todos dicen que es mentira que te quiero porque nunca me habían visto enamorado yo te juro que yo mismo no comprendo porque tu mirar me ha cautivado cuando estoy cerca de ti ya estoy contento no quisiera que de nadie te acordaras tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada cúrame cúrame que aunque pase mucho tiempo nunca olvidaré el momento en que yo te conocí mírame pues no hay nada en esto que sea más profundo que el amor que yo te di la cambié pero bueno me amé con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día que nací quiereme 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 hasta la locura si sabrás la amargura que estoy que estoy sufriendo por ti todos dicen que es mentira que te quiero porque nunca me lo han visto enamorado yo te juro que yo mismo no comprendo el porqué tu mirada me ha fascinado cuando estoy cerca de ti ya estoy contento no quisiera que de nadie te acordara tengo celos hasta el pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada júrame júrame que aunque pase mucho tiempo nunca olvidaré el momento en que yo te conocí mírame pues no hay nada más profundo y más grande en este mundo que el calor cariño que te di bésame bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día que nací Bésame, bésame a esa locura que estoy sufriendo, la amargura que estoy sufriendo por ti. Bésame, bésame a esa locura que estoy sufriendo por ti. Bésame, bésame a esa locura que estoy sufriendo por ti. Es hermoso, la verdad es que sí vivimos en tiempos fascinantes en la historia de la humanidad, es un honor estar aquí. Y bueno, mira, que lo podamos contar, que lo podamos contar después de… yo pienso que después de tanta gravedad que hubo… bueno, ¿qué hay todavía? Yo pienso que sí somos afortunados de estar aquí, sí somos afortunados de poder estarles cantando. Le mando un saludo muy grande. Fíjate que tenemos la oportunidad de que nos escriben de Costa Rica, de Colombia, de Perú, de El Salvador, de Guatemala, de África, de Australia, de Marruecos, de USA. Bueno, de todo lo que es América, nos escriben, nos han mandado desde Alaska, nos han de Canadá y todo este rollo. Y la neta, pues es un placer el poder ya tener tantos seguidores, tantos views, hay gente que de repente le pone ¡clin! Estamos hablando tarugada, no, se pasan otra cosa y de repente regresan y dicen ¡clin! ¡Ay, Juan Álvarez! Y se quedan, ¿sí? Eso es una fortuna para mí, porque este programa está hecho por usted y para usted. Y la neta, qué placer que nos acompañen, qué placer que nos puedan acompañar con un ponchecito en casa, con una tortita de bacalaidito recalentado. Espíquete si quieres. No, 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 ahorita no. Oye, está el Murián de Mariana. ¡Qué rico! Pues sí, no, 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 todos son bien groseros en este programa, todos son bien groseros en este programa. No puede ser, no, no te vayas, Marianita, no, no te vayas, no te vayas, no, no te vayas. Oye, es un deleite tenerte aquí, Mariana, la única mujer de este equipo, es la única mujer de este equipo y la neta. ¿Y Marco? Sí, y Marco Santos Hoy. Si ustedes oyeran allá afuera. ¿Cómo fue, Marco? Le digo que Marianita es la única mujer que tenemos en este programa y Marco Santos Coy. Santos Coya. Sí, sí, Santos Coya, como dice acá. Marca Santos Coya. Cuchiflazo, ¿qué? Chicuflazo, ¿cómo le dicen? Pichuquaz, pichuquaz. Oye, ¿ya están preparando los ponchecitos en casa? Porque Marcos ya ahorita está en el recalentado, estás ya, es más, te estás comiendo una torta ahorita de bacalaoito, ¿verdad? Está buenísimo, me quedó buenísimo, la neta sí me quedó bien rico. Ya les pasaremos la receta del bacalao, no el bacalao, la receta del bacalao, ya se los pasaremos. ¿Y a preparar para el próximo año, para fin de año? Sí. Ahora ya nos queda una semana. Oye, si te invito para el primero vienes, digo porque es la próxima semana, pero también que friega estar en la pachanga y luego venir aquí a cantar. Súper apuntado. ¿Sí? Sí, por supuesto. Órale, ya está, ¿con qué nos complaces ahorita? Pues vamos a… Pues tú eres el invitado a ese lado, ¿o qué? Algo de Sinatra. Ay, papantla, tus hijos volan. Bueno, más bien esta canción, una de Sinatra. O Mr. Melody de Natalie Colton. Sí, no es un lugar de… Buenas tardes. El Espíritu Santo El Espíritu Santo Yo he sido así Te lo diré Sinceramente Viví La inmensidad Si conoce Jamás fluterás Si bien Todo esto hoy A mi madre A mi madre A mi madre I threw it all And there was I hit it up And spin it out I phase it all And I saw And did it my way ¡Ay, wey! Que para mí fuera importante Tomé solo la flor Y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté No sé si más que otro cualquiera Y si todo esto fue a mi manera Porque sabrás Que un hombre al fin conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni que decir Ni recordar Ni que decir Puedo seguir Puedo seguir Hasta el final ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! Qué locos, ¿verdad? Qué locos, qué padre, qué emoción, qué sensación, qué percepción, qué energía hay ahorita aquí en este espacio, en este breve espacio. Qué energía ¡Guau! ¡Guau! Gracias, Dios Gracias, Dios No hay más Gracias, muchachos, por estar Gracias, Juan, por estar Gracias, allá atrás, por todo el apoyo, muchachos Gracias a la vida que me ha dado tanto Muchas, muchas gracias Qué chingón Ay, perdón Quedamos que ya no íbamos a decir groserías Quedamos Pero bueno, de repente Una no está tan mal Es una forma de liberar Y fíjate que estaba leyendo el otro día A todos se los comento Estaba leyendo Porque me gusta mucho leer ciertos artículos Y dice ese artículo Que la gente que decimos groserías Somos la gente más leal Yo no sé si seamos los más leal Pero de que sí somos los más nacos y corrientes Sí lo somos A ver, si es cierto, ma ¿Qué cantamos? ¿Qué? ¿Qué otra, Pepito? Pepe ¿Qué otra? Pepe lleva la batuta ahora Pepe, que tú quieras A ver, tú llevas la batuta ¿Cuál? Vámonos, Pepe ¿Cuál? La otra Algo percusivo, algo acá La mitad de tu amor Tu complemento hoy Si les gusta el programa Por favor, compartan Denle click a la campanita En YouTube Facebook Instagram Próximamente Televisión abierta Próximamente Hoy lo que estoy diciendo Próximamente Televisión abierta Me cae Van a ver Tendremos chance De estar en Televisión abierta Mi querido Un amigo sincero Ah, qué padre Puedo ser Puedo ser Puedo ser Puedo ser Otro amante primero Puedo ser Tu amor de un momento O tu dueño eterno El control El control De tu corazón La otra parte de ti La mitad de tu amor O tu complemento hoy La mitad de tu ser La mitad de tu ser Pa' quien puedes tener Tal vez o temprano Tu regalo mejor Tu sorpresa mayor Que se puede ser yo Yo no sé por qué así Solo falta enamorarme de ti Pero con ganas de ti Debo regir mi vida Con la firme promesa Que serás siempre mía Responsable directo Solo tú Firmarás mi deseo Siempre tú Mil infiernos vivientes Me esperarán si me mientes Y que un rayo me parate Si olvido tu amor La otra parte de ti La mitad de tu amor Tu complemento hoy La mitad de tu ser A quien puedes tener Tal vez o temprano Tu regalo mejor Tu sorpresa mayor Ese puedo ser yo Yo no sé por qué así Solo falta enamorarme de ti Pero con ganas de ti Debo regir mi vida Con la firme promesa Que serás siempre mía Pero con garantías Debo regir mi vida Con la firme promesa Que serás siempre mía Del maestro Coque Del maestro Coque Pepe La voz de Pepe Tiene un compresor Integrado Tiene Una cuestión preciosa Muchas felicidades Está bien bonito Mi querido Pepe Sí, canta precioso La neta Sí, sí está acá Sí, sí Pero luego Me dio sacato Sí Se va por el lado fácil Se va por el lado fácil Yo digo ¿Tienes más? No, no, pero es que Échale ganas Échale Mira ¿Qué horas traen? Una de las grandes ventajas Que tenemos en la vida Es que si algo sale mal Pues no lo repitamos Y listo Total Ahora sí somos tan guarines Que de repente Nos tropezamos con la misma piedra Me queda claro Me queda claro Pero pues bueno El que no arriesga no gana El que no se aventura No conoce El que no se arriesga No pasa El umbral del miedo Y de eso se trata la vida Y el umbral del miedo Es lo más difícil Que podemos superar Los seres humanos Pero el umbral No es más que Una cortina obscura En un marco No, no, no Hablo de puerta De puerta Que tenemos que atravesar Porque el éxito El éxito es así De chaparrito Sí Pero tiene Ocho kilómetros de largo Para poder conocerlo Hay que agacharse un poquito Y ser humilde Ante la vida Y reconocer Que necesitamos conocer Claro que sí Feliz Navidad Oye, por ahí hay una letra Que se llama Ahí nada más que Este Ay, no me acuerdo De cómo va De cómo va La simetría De la De la canción Pero prometo que Que no Esa no la cantamos hoy Mejor cantemos algo más Como Sí No, ¿para qué me arriesgo? Pues si la voy a cantar mal Y yo Está bien que me arriesgue Pero tampoco Lo wey, ¿verdad? Es como cuando te avientas De un edificio Sin paracaídas Pues para que te avientas Te lo dije Amarga Navidad Oye Amarga Navidad Estaría chido, ¿no? Sí Venga ¿Tú la comienzas? Ok Ahí está Sí, porque yo No conozco mucho la rola Es del maestro José Alfredo, ¿verdad? Yo empiezo Acaba de una vez De un solo golpe Porque quieres matarme Poco a poco Si va a llegar el día Que me abandoné Prefiero corazón Que si esta noche Diciembre me gustó Pa' que te vaya Que sea tu duele Adiós Mi Navidad No quiero comenzar El año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mamá Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Pero ya no hay remedio Con este mismo amor Con este mismo amor Que me hace tanto mamá 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 Que pasen muchas cosas, que seas arrepentida, que tengas mucho miedo. Vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio. Diciembre me gustó, pa' que te vaya, que sea tu cruel adiós mi Navidad, no quiero comenzar el año nuevo con ese mismo amor. Me hace, me hace, tanto mal. ¡Qué bonita! Nunca había cantado esta canción, yo nunca la había cantado, de hecho la conocí hoy, por Dios. Hace rato que alguien, tú me dijiste, ¿verdad? Ayer, ayer me dijiste en la noche. Pero hay nada más así, nunca la había escuchado. La neta, qué bonita letra. Y del maestro José Alfredo Jiménez, qué bueno, de tarea, de tarea. Lo mejor, el mejor ejemplo que tenemos como compositores en México, la forma de retratar la vida, de fotografiar. Esto es, dices, wow, es impresionante, se llama talento, se llama don, se llama inspiración. La genialidad en la simpleza, en la sencillez. En la sencillez, esa es la cuestión de los genios, cómo le hacen para que algo tan complejo realmente sea tan sencillo. Y tan grandioso, ¿no? Esa traducción, esa traducción tan axiomática. Exacto, tan axiomática. ¿Y no sabía tocar? ¿Y no sabía tocar? ¿Y no sabía tocar? ¿La tarareaba o cómo? La silbaba, ¿no? La silbaba las canciones, ¿no? O sea, sus armonías, la silbaba, se las capturaban y él ya las cantaba. ¡Qué maravilla! Eso se llama don, definitivamente. Bueno, pues ya estamos muy cerca del final de este programa, de poderles decir a ustedes que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que el Recalentado sea maravilloso, que ojalá hayan disfrutado este programa, que hayan disfrutado a mi querido Juan, los clips de la señora Sierra, espero que les hayan gustado. Y bueno, fue el regalo que nos trajo mi querido Juan. ¿Qué hago? Neta, yo me quedé sorprendido. ¿Tenía que traer un buen regalo o tenía que traer un buen regalo? Me quedé sorprendido con esa voz, ¿eh? Me quedé sorprendido con esta chica que bonito canta, la vamos a invitar a tener un programa Primeramente Dios. Y es más, hasta sería padre a ver si ustedes dos, que traen música en inglés, que traen música en español, puedan cantar juntos, ¿eh? Para Año Nuevo a ver si viene, se acompaña. Para el Año Nuevo, ok, sí. Sí estaría padre. Pues sería que nos comentaran y que nos dieran like. Denos like si les gustaría que estuvieran ellos dos juntos. De alguna forma, pues también hay que ver qué compromisos tiene ella y que no nos diga, chalico, estoy acostada, descansando. Váyanse mucho a la pandemia, ¿no? No es el que nos diga, pero bueno, haremos el intento. Dos canciones más y nos vamos, ¿qué les parece? Dos canciones más para ustedes con todo el cariño que va a cantar el señor Juan. Juan Álvarez es el invitado. Pepe, ¿nos pueden acompañar con Mediterráneo de Joan Manuel Serrano? ¿Por qué no? Si se la saben. ¿Cómo la quieres, bajita? ¿Cómo la quieres, bajita? ¿Cómo la quieres, bajita? Pisa porque mi niñez sigue jugando en tu plaza, escondido tras las cañas. Duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Me he amontonado en tu arena, guardo amor de arpegos y penas yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Me han vertido en ti cien pueblos de Algeciras estandol, para que pintes de azul largas noches e invierno. La fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura. Tus atardos de seres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor y soy embustero, me gusta el fuego y el vino, tengo al mar de balinero. ¿Qué te voy a hacer si yo nací en Mediterráneo? Nací en Mediterráneo. 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 El acacino y el verde a los pinos y amarillo a la ceniza cerca del mar Porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el León, Guanajuato Bravo, pues ha estado esta noche con nosotros Juan Álvarez, un maestrazo, un hombre muy talentoso, leonense, guanajuatense Dignamente orgulloso de ser de esta tierra y sobre todo de poderlo tener en este programa Que hoy fue para ustedes y por ustedes, lo saben que en esta época y de aquí en adelante hay que sacar lo mejor de nosotros Tratemos de sacar lo mejor de nosotros, porque lo más negativo de nosotros ya lo conocemos Y solamente nosotros sabemos de qué forma lo podemos cambiar Que Dios los bendiga muchísimo, cuídense mucho, esta fue La Bohemia con Arturo Peniche, el show Mi querido Pepe García, en la guitarra, gracias Juan Álvarez, hoy fue en el micrófono Arturo, muchas gracias, gracias, grandes artistas de la música Pepe Chuy, Pepe Romero, en el teclado Mi querido Carlos Aguilar, en las percusiones Mi querido Marco Carrillo, en el bajo Grandes músicos guanajuatenses, grandes seres humanos Allá en la cámara, gracias a ella está mi querida Marianita Martínez Emanuel Alba, en los controles Mi querido Gerardo Martínez, en el fronte y detrás de todo este tinglado Y yo soy su amigo Arturo Peniche y esperemos que hoy, hoy ustedes la pasen y la terminen pasar muy bien Que Dios los bendiga, nos despedimos con una rona que es de mi autoría y espero que les guste Salseada, para despedirnos contentos Pero bien salseadita, para que bailen Es más, señor, agarre de la cintura a su pareja Disfrútela despacito Y después le agarra el tumba Me acostumbré tanto a tus cosas Que ya no logro mirar sin ti Es tu piel como una rosa Que hay en mi corazón Que se marchina por la falta del rocío que le brindan tus labios Que se consume entre las sombras por la ausencia Que le da tu calor Es por ti Por quien yo existo Es por ti Por quien yo soy Un pirata que navega entre los mares con las velas en alto Que guarda la esperanza de que el viento entre gonzanas Que regrese a mí Es por ti Por quien yo existo Es por ti Por quien yo existo Un pirata que dibuja en el cielo con estrellas y nobles Que guarda la esperanza de que el viento entre tus alas Que regrese a mí Porque yo existo Porque yo existo Porque yo existo Buenas noches a todos Pásen ya de poca maíz Diviértanse, disfruten Si toman como el pibin Por favor Si está en casa ya no es habla Señor divino Gracias Juan Por haber estado aquí Me acostumbré Tanto a tus labios Que ya no logro Besar sin ti Es tu piel como una rosa Que habita en mi corazón Que se marchita por la falta de los míos que le brindan tu alias Que se consume entre las sombras por la ausencia Que le da tu alias Es por ti Por quien no existo Es por ti Es por ti Por quien yo soy Un pirata que navega entre los mares con las velas en alias Que guarda la esperanza de que el viento entre tus alias Que regrese a mi Que regrese a mi Es por ti Es por ti Por quien yo existo Es por ti Es por ti Por quien yo soy La pirata que dibuja en el cielo con estrellas tu nombre Que guarda la esperanza de que el viento entre tus alias Que regrese a mi Es por ti Es por ti Por quien yo existo Es por ti Por quien yo soy Es por ti Es por ti Es por ti Buenas noches Feliz Navidad Próspero Año 2021 Que nos bendiga Bye 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 Bye